Vamos a seguir y ya para terminar este bloque voy a leerles otra de Sánchez, como que no. Miren esta noticia que dice Indignación en la policía y Casa Real por otra inquilibrida ofensa de Pedro Sánchez al rey Felipe. Dice, es de todo inadmisible el comportamiento de Pedro Sánchez con la monarquía. Fuentes muy próximas a la corona tachan, en declaraciones a periodista digital, la situación actual de insostenible y se atreven a calificar como la peor relación que jamás haya existido entre Moncloa y Zarzuela. Lógicamente culpan de estas malas relaciones al presidente del gobierno y su comportamiento revanchista contra el rey Felipe. La relación de agravios, desencuentros o feos entre la presidencia y la Casa Real es muy numerosa desde que Sánchez llegara a la Moncloa. Y la cosa no hace más que empeorar. Hay un punto de no retorno y se ha superado desde hace mucho tiempo. Explica a PDE las mismas fuentes que recalcan que la penúltima falta de respeto del presidente del gobierno hacia el rey de todos los españoles se transmitió en directo sin pudor alguno, el plantón de Sánchez a los reyes y a la infanta Sofía, a quienes hizo esperar unos minutos en el desfile el día de la hispanidad para evitar los pitidos del público. El protocolo de Zarzuela se queda atónito ante los sucesos y ordena al séquito real aguardar en el coche hasta la llegada, varios minutos después del presidente del gobierno. Pero ha habido una última ocurrida el pasado 24 de octubre. El rey Felipe VI era el invitado de honor a un acto muy importante para la Policía Nacional. La cita era en Ávila, donde el monarca preside e inaugura el primer curso académico del Cuerpo Universitario de Formación de la Policía Nacional, con sede principal en la Escuela Nacional de Policía. Lógicamente, el acto inaugural de la Universidad de la Policía estaba previsto desde hace unos meses y la Moncloa, horas antes, se saca de la manca, atención, se saca de la manca e implementa un acto de Pedro Sánchez en Valladolid para descrisar en esta región la presencia del rey. Dicen que es toda una contraprogramación hasta ahora jamás vista, porque nunca antes habían coincidido a la misma hora, el mismo día, en la misma comunidad autónoma, el jefe del Estado y el presidente. Tal y como ha denunciado a Periodista Digital las mismas fuentes consultadas que aseguran también que hay un profundo malestar, tanto en Zarzuela como en numerosos mandos y oficiales de la Dirección General de la Policía. Pues ahí lo tenemos, amigos. Ahí tenemos a Pedro Sánchez. Ahí tenemos a Pedro Sánchez. Estamos hartos ya de los desagravios que está haciendo a su majestad de rey. Pero todo esto es un suma y sigue. Y lo estábamos comentando. Tomamos el Consejo General de Poder Judicial, tomamos el Tribunal Constitucional, tomamos el Tribunal de Cuentas, tomamos todas las instituciones, prostituimos todas las instituciones. ¿Cuál es la última? La última es la monarquía. ¿Y qué es lo que hace Sánchez? Desacreditar o intentar desacreditar constantemente a la monarquía. No lo consigue, porque al final es que se desacredita a él. Pero sí haciéndole de menos. Sí haciendo que la jefatura del Estado pase casi a algo residual. Y él, poco a poco, tomando las competencias. Hasta tal punto es esto que le hace contraprogramación a Felipe VI. Y hasta tal punto está llegando esto que ya no se corta ni un instante. Amigos, ¿cuál es el plan de Sánchez? Pues evidentemente, dar un golpe de mano al jefe de Estado y acabar con el sistema constitucional. Es evidente. No estamos contando nada nuevo. Llevamos cuatro años contando lo mismo. Pero entonces, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Por qué todo esto se repite? Yo creo que la respuesta es la siguiente, amigos. El mal triunfa cuando los hombres buenos no hacen nada. Y aquí no se está haciendo nada con Pedro Sánchez. No se está tomando las medidas que se tendrían que tomar. En cualquier país democrático no le hubieran permitido ni una. En Estados Unidos se va con estos presupuestos que nos van a arruinar. Tendría que responder de esos presupuestos a sabiendas que son presupuestos falsos. Tendría que responder Pedro Sánchez de su falso doctorado y encima plagiado. Tendría que responder de los negocios oscuros de su mujer. De los negocios de las subvenciones a sus familiares. Tendría que responder ante la historia y ante la nación de su gran traición pactando con terroristas, con sediciosos y con comunistas. Pero Pedro Sánchez, amigos, y ya les voy adelantando algo. En vez de tener que responder todo esto ante Dios y la justicia y los españoles, amigos, se está empoderando cada vez más. Y ojo, y ojo, que las siguientes elecciones no están ganadas.